Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Acabamos de llegar a la casa porque salimos. ¿Qué tal está? Cuéntenme qué han hecho el fin de semana. Eres muy bonita, presita, gracias. Saludos, caros saludos. ¿Por qué te fuiste, caro? ¿Por qué te fuiste? No les quiero enseñar los moretes que ando en mis piernas, esperando todas golpeadas. Me alegro, Jonathan, y muchas, muy bien, medio mayudadas, pero bien. Se fue la vez y todavía no se ha ido. ¿Qué te pasó? Es que no sé si les puedo contar, pero es que me tiré de algo, entonces... Me, este, caí mal y me golpeé, pero no estoy agarriada. No sé si lo puedo enseñar, porque no sé si me lo podrían bloquear o algo. Porque ya lo ando aquí arriba. Ah, pero me duele. ¿Qué dice? Hola, me mandan saludos. Saludos, Valentina. Pero estén bien. Cuéntenme qué han hecho el fin de semana. Miren a Carmen, ahorita la traen para acá. Ya me hace falta ver la cara. ¿Ves y duerme ya sola? Sí. La ves y duerme sola ahorita. Saludos hasta Ecuador. Gracias, Nelson. Gracias. Me encanta tu estilo, gracias. Es que ya no tengo camisetas grandes, limpias para dormir. Y me puse esta. Es de hombre. Es de hombre. Pero es que me gustan estas porque me cubren todo. Ando bien, lastimada. La bloquean sin muestra, quizás sí. Ya me lo van a bloquear. No, pero no fue mucho. Solo con quien estás. Estoy con Andrea, con Jenny. Quiero ver. Ven si que no se ha ido. Está Wendy. Y Casey. Una niña nueva. Y ese morete me golpeé. Así me caí sentada. Me duele hasta estar sentada. No ir a su casa. No, no voy a ir, Gabi. ¿Qué te parece? Sí, señor Feli. Gracias, Ramón. Gracias. ¿Cuándo fue ahora? Es un chupete. Chupete, pero de vaca. Lo grande que es. No moleste. Campanita, póngase hielo. Sí, ya me voy a poner. Sí, puya. Se golpeó cuando cayó al cielo. Qué galán. Porque si vas te regañan, ¿verdad? ¿A dónde? ¿Qué? Si vas te regañan. ¿Con quién compartes habitación? ¿Con la carna? No vuelves. Mira, esta canción es bien bonita. Me gusta. No me gusta verte así, mi amor. Ay. ¿Y qué le voy a hacer? A tu casa. Ah, no. No voy a ir. Voy a quitar los lentes porque si no ya empiezan con sus comparaciones. Gracias. No te ves la cara de ser tan guapa. Manuel no. Bueno, a veces sí. Aquí, pero creo que es por estas cosas. ¿Por qué no subes? Es que no me queda tiempo. No me queda tiempo. A ver si mañana grabo y subo. Wendy con quien comparte cuarto con la Zarka y la prima nueva. Se salió a veces del canal. No. Aquí sí. No queremos comida ahorita, dile. No, no quiero ahorita comer. Más tarde. Vamos a ver una película de miedo. Campanita cuando suena su campana. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay, no. Recomiéndeme una canción para escuchar. Y la canción se llama... Espéreme. Ya no me acuerdo. Se llama... El amor de tu vida de Karin León. Está la propia. Voy a buscar la propia. El amor de mi vida creo que se llama. Espéreme. Esta creo que es la propia. Espéreme. Usted ya conocía la nueva, sí, porque es del mismo lugar donde vivo. ¿Qué tipo de pestañas andas? Las de gato. Esas me pongo siempre porque son como las que siento yo que más me quedan. Espéreme que no sé si esa es la canción. Pero está como para... Para un fin de semana con tus amigos. No sé. Eh, no sé. Llorando. Ya está como para cantar las dos de la mañana en una gasolinera. miren. Miren. Ah, me la regalaron en las rosas que me dieron el 14. Al fin me regalaron flores. Toda una princesa. Gracias. Alexander. Gracias por estar aquí. Él es la mejor en los 4K junto con Angie. Ahí está la Angie. Ahí anda con su sopa muy chata. Aquí en la casa. Ahora demostró la Angie que... que... que sí es... es... es valiente. Que es valiente. Eres la más hermosa del 4K desde que llegaste me gustas un... Dice... ¡Ay! Hola amor platónico. Ah, ya me había saludado ahora en el grupo de los chambrosos, pa. Ahí quedaba ahí. Este... Andaba peleando yo con cama en el grupo de los chambrosos. Ahí estábamos peleando. Cuando te pusiste los brackets me los puse... No me acuerdo, pero estos desde abajo hace poco me los pusieron. ¡Memo! Tú le llamaste... Tú le llegaste a los en 4K. Oiga. Mira mi corona, eh. se la voy a presumir. Está bien linda. Porque al fin me regalaron flores. El 14 me regalaron dos ramos bien bonitos. mi papá mi papá me regaló uno. Y no quería decirme, no quería decirme. Y me lo mandó anónimo para creer. y se tiró la sorpresa y me lo mandó y le... ¡Ah! No le tiré la llena porque no podía ir adelante y vayarse. Solo por eso no le tiré la llena a cama. ahora eres la única bonita del 4K hombre tampoco hay que mentir por por convivir. Aquí las bichas son bien bonitas. Ah, está, que bien bonita. A ver si es bien bonita también. Quiero ver. Ah, todas son bonitas. Acá ven bien bonitas, la ni bien bonitas. Tú le das buenas vibras al canal de esa. ¿De dónde es tu ropa, Heidi? Está no sé en la en la mega paca creo que la encontré en el área de hombres. Princesa más linda dice Villalta. Gracias. ¿Por dónde anda Carmencita? Es que fue a su casa. Y pero ya viene. ¿Cuándo te pusieron los brackets? Que no me acuerdo. La Sofía en el vivo. Aquí están ve. A ver Angie. ¿Qué ventas acá? ¿A qué? Y la otra no la ve. Mira, la agarra con la cama y metiendo en el gran bucán. Quítala ahí el nivel. Películas de miedo para ver. De noche y asustar a las bichas. Aquí da el doble de miedo si la vemos aquí porque aquí asustan. Toda tu ropa tiene una pantana de Pinchivo y Short también de donde son dicen algunos son de Shane. Hoy usted y Wendy noquearon a cama y se durmió. ¿Cuándo grabaron esos videos de los doce mandilones? Hace no me acuerdo cuándo fue hace días. ¿Qué se siente ser famosa Heidi? No soy famosa. Pequeña corona. Gracias. Jonathan, gracias. Miren mi corona. Se las ando presumiendo. ¿Cuáles son tus miedos a las alturas? Tengo que vencer mi miedo a las alturas. Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta que te va a perder mi día mi garve. Mango. Trajo mango. Aquí estaba preguntando por vos. ¡Ah! ¡No vienes! No nada. Contestate. Si te falta alguien que regresó la Carmen de traer ropa. ¡Ah! ¡Ah! así. Saludito gente que está viendo a esta niña hermosa. ¡Ah! Te extrañaba. Yo también. Había visto que me viniera. No le podía fallar a mi compañera, a mi mejor amiga de cuarto. Ya me sentía yo sola ya. Ya lloraba . ¿Qué está ? No sé. Ahí estaba ya. Acá. No traje. Ya se nace. Cayeta y chocolate. Cayeta. 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 Ya vamos a ver qué comemos. A mí me traje los tacos. ¿Te puedo dar? ¿Con pollo? No. Ay no. No podemos. Tengo dulcitos. Hay cereal. También tengo cereal. Puedes hacer con leche. Cereal con leche. Pero ahorita me precisa hacer una mejor renovada. Voy a ordenar. Alejandra dice sos creída. dice no no soy creída. Tengo 328 personas conectadas. Ay qué lindo. Recomiendan películas de miedo en los comentarios para ver ahora con las bichas a las diez y asustarlas. Mira me corté el pelo en la te cortaste el pelo. Quiero ver. Ah por cierto yo me quiero pintar el pelo mañana. Si mañana hago live voy a andar con otro color de pelo. Otro color de pelo. No la moja no. Llorar. Está algo innecesario. Bueno pero solo fue la punta. La punta perdón. Aquí abajo donde Carmen. Al menos solo fueron las punta. Que me corté. Pues sí. Ah bueno. Es que ya lo tenía bien maltratado y como fui a visitar a mi familia y mi papá me lo quitó porque yo confío mucho en él. Pero se lo quería quitar hasta aquí. No después se iba a arrepentir. Yo lo andaba hasta aquí y miren cómo me ha costado que me crezca. Es que me lo quiero dejar crecer hasta que se me arregle. Si te lo pintas se maltrata sí se maltrata bastante pero es que no sé nunca había no había tenido tantas personas conectadas. 422 personas. que color un clarito. Lo que tenía allá. Me los traje porque yo te había traído los de santa para el personaje de Carmencita la santa. Qué se siente ser famosa dice oílo pues. Mira las camisas del equipo de nos somos famosas nos otras. Del equipo de guapo. Ajá. Esa me gusta rosada. Para dormir. Ya tengo. Mi número favorito. 14. No lo hagas Heidi te vas a arrepentir. Ay que enta compénsale esa lonja. Yo quiero pintar. Ya se me metió en la cabeza. Ya te lo voy a sacarle. Lloré. Ay no. porque hablas bien fresa y no lo sos dice. Cuando más te quería. Porque vienes a ver. Ah porque se me trabó. Pero es que ya voy a terminar. Ya no me aparece. si. sé. Es que tengo que hacer lo de lo de los no pero ella puede añadir objetivos. Pero batalla no puede hacer es que no he hecho lo de lo que me dijo Kama. Ahora lo voy a hacer para hacer mañana y hacemos mañana no se tarda como dos tres días para que pueda hacer vaya la semana no importa no hay prisa jajaja Más que mandaron a preguntar porque había cortado el line si más que tenía bastantes personas ahorita no sé cuántas tengo vuelvan mañana tengo la misión de ordenar los pelos no lo ay no es que ya mucho tiempo pasé con el pelo así la Carmen solo ocupada pasa de saludos la bestia se fue para su casa chica fresa hola mañana nos vamos a tomar una foto con Heidi porque la gente me la estaba opiniendo en Instagram mañana nos tomamos fotos quieres a la basura que bonito se me ven también a mi si no te interesaba pa que me besabas no 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 lo no no me no 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 todo y me corta es que como desde que te veniste de primera vez va a mí no me gusta la despedida pero tengo la fe de que van a ver y cuando y nos interesaba se quedaron bastantes y es que no sé no sé por qué nadie quisiera su casa pero mejor así no me quedo sola aquí en la casa esa porque me da miedo mañana tenemos descanso sí mañana ¿quién más está con ustedes? la Jenny, la Andrea, la Wendy, ¿quién más? la Angie que está aquí también en casa de Carmen se quedaron todo el día, no solo con un raro en este perfil se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama con aquellos benditos como te los daba se va a quedar queriendo porque yo ya no quiero aquí yo la puedo ¿ah? no pero aquí siempre que pruebas siempre vuelven a pedir más que ya conocías que ya conocía a Jaquei, se ve linda, frecita igual que tú dice sí Jaquei es del mismo lugar donde yo vivo entonces ya la conocía que bonita reina, gracias Manrique bisbo bisbo saludos sí, saludos 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 si era morenita 4k holi, hey, sí holi, ¿cómo están? porque yo ya no quiero eso le pasa Isa, hola hola, hola ¿cuándo fueron a Oriente? ¿tienes Instagram? sí, heisyviviana03 ¿por qué no te fuiste para tu casa? no saludos me hubieras avisado fíjate porque la Jenny fue al mango y fue a comprar gracias Will gracias gracias Armando gracias pero no tiene fotos no mañana todas van para su casa no sé quién es de las que están aquí se van a ir mañana soy nueva seguidora me gusta tu forma de ser en el 4k dice gracias Isa saludos linda cuídese guapas saludos y lo bendiga ¿por qué te dicen campanita por la Tinkerbell? en realidad nunca sé ¿vas a ir a Perú? no sé no sé ¿no era 23? no aquí me pone 23 a veces sí he escuchado que cama dice 23 pero no no tengo 23 tengo 21 voy a cumplir 23 este Carmen me mandaron una ballena Carmen me mandaron una ballena letra si no si estaba disfrutando ambas cosas pero me daba risa ahora le cree espere me voy a buscar otra que linda eres dice gracias por mujeres como tú reconozco que sin ti no vivo sin ti me muero ya me tengo que ir es que vamos a hacer comida para ver la película entonces por eso es la ballena es así con la chicharra ya para ver la película pues ya me voy a ir ya les dije que ya me voy a ir ay me están diciendo como les dije que a las 10 iba a ir a ver una película con ustedes es ni la película no te dicen pa' que no lo crean bien ya voy a ir hermosa Andrea dice gracias besitos Andrea por qué ay por qué no hago no sé de veras Andrea que no ibas a eso ay por qué me quito la gana es que miren ya de pijama y me siento toda desordenada no me haces lago ya va vamos a ver la película igual para ir a ver la película no se vaya ¿cuál película? no sabemos Abby todavía no sabemos tenemos que buscar eso lo que sé es que es una de miedo vamos a ver sí solo sé que es una de miedo vamos a ver ay que linda me miro sí una de miedo vamos a ver Abby es que me estaban pidiendo este pues no sé Tania ¿cómo se llama? la canción es de Marisela ay no mira comando mis ojos bien chinos así bien como como no sé como que con sueño y Carmencita Andrea o enamorada ajá jajajaja a ver ajá a ver yo aquí la vi pero si no está un chambre mejor cuente no lo tenemos o sea sí pero no lo podemos contar aquí gracias Andrés le parece a Lalo dice quién es Lalo va a ver película Jennifer puedes saber es enamorada de mi esposo perro no ese ya no ese ya lo mandé a la a la perrería a la perrería mira gente eso me pongo ahí ok sí a Lalo dice a ver que a a a esto préstame tu parador traes ahí allá está vuela André Orlando la saluda a André Orlando la saluda arriba ¿a dónde? ¿quién es Orlando? Orlando aquí dice André Orlando la saluda arriba aquí está papá Orlando pero no está no no está ¿cómo está? bien pollo bien pollo ¿y tú? Heidy completamente en tuyo con Toysheke con Toysheke la esfera de Heidy Heidy hay que aquí estaba el hermano de 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 ah delgado de 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 hola Carmen sí es Orlando él está aquí dice mandale un saludo papá Orlando saluditos papá de Heidy besitos sí es Orlando el que está aquí fui muy muy mala al alejarlo de mí tengo hambre ya que linda gracias gracias preguntaba por qué fue así hola Heidy qué tal qué linda Heidy gracias Javi saludos y de mamucha no puedo olvidarlo no cuánto lo quiero ya es que no puedo olvidar no sí no puede y no me va a meter ninguno sin ninguno de los novios que tenía porque quedaste ay no y lo peor es que ella anduvo apoyándolo ella en todo momento a mí me criticaron porque yo lo había dejado en un mal momento que decían y la bicha estuvo allí 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 y o sea en un momento así la cambió y ya andaba ni la cambió porque ya la tenía cuando comenzó de nuevo con ella tener algo y quedó y la cambió así y se dio color con la otra rapidito ay no amiga ay no aquí ha de andar dice a ver ay no qué feo va qué sé no hombre guácala ahora ahora estoy pero no a lo mejor ni digo nada chambre querían un chambre se lo estoy cortando y ya ya me andan ahí gente te siento aquí vengo esa bailan chiquita no normal me mintió esta se la voy a dedicar a ella a una amiga a vos allá de sani será será gente lo bueno que dejó a lenarito no me podían poner tacones ya no vas a poder llegar a san incidro ay no ya me voy hoy sí las bichas me van a linchar sí me van a linchar aquí aquí allá es sani así que no ya de esas calladitas líbrame señor sí mejor a ver la película mejor a ver la película bye los quiero mucho mala onda su amiga Wendy Andrea mi amor hola bebé a ver como ya no le mandé este dibujo a ver no de qué te quiero Heidi yo más cuál es la otra y cuál la otra personita ah pero allá hay misa todos los domingos si es cierto Brenda gracias gracias allá hay misa todos los días no va a hablar más porque va a comenzar a hablar yo creo que no miraba bien Heidi sí nos miraba gracias 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 qué lindo tengo viables estos lentes gente a ver él me mintió él me dijo que me amaba y no era verdad él me mintió ahí está que te falta de mí ya me voy ya qué tal estuvo el vídeo espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen en la campanita hasta la próxima